hola bonita bienvenida a mi canal estilo fashion aquí encontrarás todos los outfits en tendencia para que tú puedas aprender a vestir muy linda muy moderna en cada época del año así mismo te voy a ayudar a que tú sepas cuál es la ropa que sí y no debe de ir con tu figura con tu color de piel y ayudarte a vestir muy moderna en esta ocasión preparé para ti estos outfits a cuadros para que tú sepas cómo armarlos cómo combinarlos y cómo lucir muy elegante ya que esta prenda eso es lo que tiene que da mucho estilo y mucha elegancia así que te voy a dejar varias ideas bueno sólo algunas para que tú puedas copiarlas y así aprender a vestir muy bonita y con mucho estilo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.